...información de última hora. Una situación irregular fue retenido en la cárcel del Rodeo el defensor del pueblo para asuntos penitenciarios, Douglas Camero, mientras se realizaba una requisa. Con él hacemos un contacto telefónico a esta hora. Señor Douglas, adelante. Señor Douglas, lo escuchamos. Está al aire en el observador. ¿Podría comentarnos la situación? Buenos días. Sí, efectivamente. ¿Qué le escuchamos? Está al aire. ¿Puedo comentarnos? Sí, yo no. Buenos días. Sí, efectivamente. Aló. Tiene que bajarle volumen a su televisor, si nos está viendo, porque hace interferencia. Por favor, bájale volumen a su televisor para poder conversar con él y acérquese al teléfono. Sí, ahora sí. Sí, adelante. Sí, bueno, efectivamente, el día de hoy había una operación de requisa programada para el internado de Rodeo 2. Como es propio de esta operación, hay que agotar los protocolos. En el caso de nosotros, tenemos que promover la búsqueda de soluciones pacíficas y, bueno, yo, en razón de mi competencia, accedí a, bueno, debía ser previa a cualquier intervención militar violenta que es lo que, lo que no sé, lo que hay que evitar. Entonces, en ese sentido, los privados libertad de retenerme en razón de que no creen, es lo que ellos plantean, o es lo que ellos plantean. Ellos no creen en las autoridades porque señalan, en la autoridad penitenciaria, porque señalan que les han quedado muy mal en muchas de las demandas que ellos han solicitado. Entonces, ellos me retienen a los efectos de que se dé la mesa de diálogo, pero con presencia de los medios de comunicación. Ellos quieren, de esa manera, mostrar y amarrar, si se quiere, el compromiso de las autoridades penitenciarias y plantear su versión, pues, del asunto. Yo estoy aquí en la torre de reclusión, he conversado en un diálogo ameno, de verdad que estoy bien, con esa de mi familia, en el sentido de que estoy bien y promoviendo el diálogo, pues, promoviendo el diálogo y procurando que esa mesa de negociación se dé en las próximas horas, y bueno, la exigencia es con los medios de comunicación. Bien, señor Camero, le agradecemos muchísimo por el contacto. Vamos a estar muy pendientes de esta situación en el rodeo.